¿Eh? Ok Tú y yo tenemos un orgasmo pendiente Ok Las lesbianas en el No son reales Son hechas para que ustedes las consuman Entonces, ¿no lo hacen? ¿Por amor? No hay sin nada ¿Eh? ¿A poco, Titilín? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Te quiso reír? ¿Sabes qué pasa, loco? ¿Estás celoso? ¿Qué pasa? Mira que... Todo fue gracias a la fe en Cristo Rey ¡Amén, hermana! Fusión de las fusiones Qué bien No veo muchos cambios, pero... No veo muchos cambios, pero... Ok Ok Un whatsapp Ok, esto está saliendo al barca No veo que... 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 ¡No veo que... ¡No veo que... Tremenda fuerza... Super gracioso eso Jajajajajaja Dime diosa patética ¿Qué? se siente ser arrastrada con un dios de verdad y sufrir en carne propia el castigo que querías otorgarme serás la responsable de pagar por los pecados con los que me inculpas que pecado